Las operaciones de rescate siguen continuando en las zonas afectadas por este terremoto que de verdad ha cobrado la vida de más de 400 personas y ha dejado heridas a más de 7.000 heridas y ahora miles de personas están desplazadas en estas zonas afectadas por este terremoto. Las ayudas humanitarias por parte del pueblo de Irán de diferentes partes del país siguen llegando han instalado varios hospitales de campo, de campaña y también han enviado a muchos de estos heridos a Teherán, a la ciudad también de Hameda, ni a Karaj, para recibir tratamientos. 30.000 casas están afectadas en este terremoto. Según las autoridades iraníes, 12.000 viviendas están destruidas completamente, 100%. En el caso de agricultura podemos decir que las autoridades iraníes han declarado que casi han sufrido daños por un valor de 200.000 millones de dólares, eso aparte de los daños que han sufrido también la parte de la infraestructura. En el momento podemos decir que estos embargos, igual que los años pasados que también siempre están imponiendo sanciones contra Irán, no han afectado ninguno en las operaciones de rescate y también en la recuperación de la situación de los afectados.